Doritos, ¿cambió de rumbo? ¿Qué pasó con Samantha Hudson? Doritos decidió cortar lazos con la activista transgénero Samantha Hudson, que participó en uno de sus videos promocionales, tras conocerse tweets impactantes de su pasado, incluyendo uno en el que hablaba de hacer cosas a una niña de 12 años. Samantha Hudson, de 24 años, protagonizó una nueva colaboración con Doritos España en un video de 50 segundos llamado Charlas Crujientes, que ahora ha sido eliminado del Instagram de la marca. La decisión de Doritos de contratar a Hudson hace unos días se debió a la falta de conocimiento previo sobre los inapropiados comentarios de Hudson en redes sociales. Este giro sigue a una fuerte reacción en las redes sociales que nosotros reflejamos en el video anterior, donde los usuarios compartieron capturas de pantalla de los comentarios anteriores de Hudson. Nacida como Iván González Ranedo, Hudson se ha identificado como anticapitalista y marxista en entrevistas, llegando a afirmar en un video su apoyo a la abolición y destrucción de la familia nuclear tradicional. Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó, compártelo con tus amigos en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal!